Continuaremos. Entonces, jóvenes, vamos a empezar a ordenar un vector en forma ascendente y utilizando el método BubbleSort. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Bueno, lo bueno es que ya tenemos bastantes métodos con los que vamos a trabajar. Aquí tenemos artísimo. Ya tenemos ya en forma de procedimiento y funciones varios de ellos. Así que simplemente hay que empezar a adaptar esto. Bueno, entonces hago lo que todo el mundo debería hacer. Quiero un nuevo archivo que se va a llamar principal. Luego, en principal voy a escribir el algoritmo y guardo. Guardo y este va a ser mi algoritmo número 25, dice. A ver, algoritmo 25 de la noche. Se llama ordenar un vector con un vector en forma ascendente con BubbleSort. Pero yo ahora, el asunto está, ¿cómo voy a implementar el BubbleSort? ¿Por qué yo no sé implementar el BubbleSort? Me pidieron eso, así que hasta ahí yo he hecho harto. Ahora, la siguiente etapa es de que yo tengo que investigar cómo funciona el BubbleSort. ¿Cómo lo hago? Entonces, de tanto a buscar en la web, encuentro este material, que por si acaso ya está publicado también. Y dice así, animación BubbleSort. Y voy a ir explicándoles cómo es que trabaja el BubbleSort. Empezaremos, jóvenes. Primeramente, compara dos elementos. Si el elemento de la izquierda es mayor, lo intercambia. Mira, el 6 va a intercambiar con el 3. ¿Listo? Ahora, compara el otro elemento y verifica si 6 es mayor que 1. Es cierto, lo intercambia. Ahora, compara 6 con 8. ¿6 es mayor que 8? No, se pasa. Ahora, compara 8 con 7. ¿8 es mayor que 7? Claro que sí, le dice. Ahora, compara 8 con 2. Dice, ¿8 es mayor que 2? Sí, lo intercambia. Luego, compara el 8 con el 4. Y dice, ¿8 es mayor que 4? Sí, y lo intercambia. Luego, el último elemento se bloquea porque ya está ordenado. Y empieza a comparar 5 con 3. Y es mayor 5. Se intercambia. 5 con 1. 5 es mayor que 1. Lo intercambia. Ahora, compara 5 con 6. Obviamente, 5 no es mayor que 6. Se queda ahí. Compara 6 con 7. 6 es mayor que 7. No. 7 es mayor que 2. Sí, intercambia. Intercambia. Ahora, compara 7 con 4. Y lo intercambia. Como está viendo, jóvenes, como toda burbuja va saliendo hacia la derecha. La parte mayor se va yendo a la burbuja más grande. Ahora, el 3. El 3 compara con el 5. No intercambia porque el 3 no es mayor. 5 con 6 tampoco tiene que intercambiar. 6 con 2. Y tiene que intercambiarse porque el mayor tiene que irse a la derecha. Ahora, 6 con 4. Intercambia. Porque 6 es mayor que 4. Y luego, se bloquea hasta el 6. Porque del 6 para adelante está ya ordenado. 3 con 5 nada que ver. 5 con 2 es mayor 5. Intercambia. Ahora, compara 5 con 4. 5 es mayor. Intercambia. Y entonces, a partir del 5 en adelante, ya todo está ordenado. 1 con 3. Nada. 3 con 2. Sí. 3 es mayor que 2. Tiene que intercambiarse porque los mayores tienen que irse a la derecha. 3 con 4. No hay nada que intercambiar. Entonces, ahora compara 1 con 2. Nada. 2 con 3 nada. Cree, se coloca y al final, jóvenes, repite la historia. Así que este videíto es muy bonito, sencillito, ilustrativo. Usted lo puede ver descargándolo de los recursos de la materia. Eso usted ya lo sabía hace mucho tiempo atrás, que en ese lugar se publican estos materiales. Luego, después de eso, lo que tengo que hacer, jóvenes, es crear un diagrama de flujo que me permita que me permita implementar eso. Entonces, este material también ya está publicado. Estaba haciéndolo justamente. Esta mañana empecé a hacerlo mientras enseñaba a los otros jóvenes en los descansos. Porque si usted puede ver, lo voy a pasar rápidamente, se pone medio pele después el asunto de hacer diagrama de flujo para poder, este, como decimos, este, armar un algoritmo. Mire, y si me equivoco, imagínese hacerlo con papel, borrar, es muy complicado. Entonces, por eso es que yo casi no ocupo mucho diagrama de flujo. Más ocupa el pseudocódigo y también hago volar mucho la imaginación. Es la mejor manera. Yo cuando, al inicio hacía con diagrama de flujo, luego mi profe nos enseñó el pseudocódigo. No, pues, el pseudocódigo es muy interesante, jóvenes, porque es una mezcla entre el código y diaramas que son un poquito más interesantes que estos. Son descripciones textuales. Lástima que no podemos enseñarles por lo menos un algoritmo de eso. Bien con un pseudocódigo como me lo enseñaron. Porque gráficamente es muy complicado hacerlo. Por eso hacerlo en pizarra o en papel es mucho más rápido. Bien, analicemos entonces cómo vamos a ordenar el vector en forma ascendente utilizando el método BubbleSoft. Todo algoritmo tiene un inicio. Luego tengo que cargar el vector, dimensionar el vector. Mire, estoy dimensionando el tamaño del vector. Le digo que va a ser tamaño n. Cargo el vector aleatoriamente. Escribo un espacio vacío. Escribo los elementos del vector. Y listo los elementos del vector. Mire, eso ya tenemos hecho. Si usted lo está viendo. Luego tengo que iniciar, dice, un mientras. Para una variable i. Luego otro mientras para una variable j. ¿Por qué? Para ordenar necesito tener dos mientras. Dos ciclos anidados. Los colorcitos que van saliendo de la flecha corresponde el dominio de cada uno de los componentes léxicos del diagrama de flujo. Entonces, i empieza en uno, que es el índice inferior del vector que utiliza PCIN. En los programas normales jóvenes, el índice de un vector o de una cadena es cero, por si acaso. Pero en PCIN decidieron colocarle uno. ¿Por qué uno? Porque como esto es para enseñar a los niños y a todos, incluyendo Scratch y otros programas, lo que menos quieren es complicarle la vida a un niño para que pueda aprender a programar. Entonces, tampoco yo quiero complicarles la vida. Y por lo tanto, empezamos. Porque uno siempre dice, ¿cuál es el primer elemento? Tanto no sé cuál es el elemento cero. Y usted dice, ¿cuál es ese? Digamos, ¿no? No sabía que existía el elemento cero. Entonces, de esa manera es como lo han estructurado, digamos, ¿no? La, el inicio de los índices de un estructurado. Bien. Entonces, dice que todo empieza en uno. En uno. Y empieza en uno. Y se inicia el ciclo mientras con i, mientras i sea menor que n. Recuerde que el valor de i, el puntero izquierdo, nunca le llega a la derecha. Nunca llega a la derecha. Para poder ilustrar ese detalle, mejor abrir esto. Y vamos a hacer algunos dibujitos en esta parte. En esta parte de aquí voy a dibujar algo. ¿Listo? Bien. Este es mi vector. Este es mi vector. Si usted muy bien sabe que el valor de n está apuntando aquí. Este es el valor de n. Pero, él necesita de un elemento que apunte a este elemento. Es el valor de i. Luego, este valor de i apunta a esta posición. ¿Sí? A esa posición. Perdón, un ratito. Vamos a borrar eso. Creo que esto no se ve bien. Ocuparemos esta flechita. Está mejor. Y, cole. Ya lo que lee, ¿no? Ya. No importa. Apunta a este elemento de aquí. Luego, dice que tiene una variable j. Una variable j. Vamos a colocar de color rojo la j. Y la j apunta a este otro lado. Vamos a hacerlo con rojito. J apunta aquí. ¿Bien? Ahora. Este valor de i, el amarillo. El amarillo. Lo máximo que va a llegar, jóvenes. Es hasta aquí. Hasta este lugar de aquí. Máximo. Perdón. Híjole. Deshacer. No tiene deshacer acá, ¿no? Deshacer tiene. Bien. Con amarillito. El i. Lo máximo que va a llegar el i, jóvenes. Es hasta aquí. Hasta este lugar de aquí va a apuntar. Máximo. En caso de la j, pasa lo contrario. Porque la j va a sobrepasar en una unidad. ¿Sí? Y va a llegar hasta aquí. Apuntar hasta acá. Ese es su dominio. Ese es su recorrido que va a ir haciendo el i. Uno a uno hasta aquí. Por eso que en esta parte dice, mientras i sea menor que n. Miren. Este es n. Mientras i sea menor que n. Nunca le va a llegar. Bien. Otro detalle. En cada una de estas celdas. Obvio que hay un valor numérico. Puede haber aquí un cuatro. Híjole. Qué manera, ¿no? Puede haber un. Desarcemos. Puede haber un cuatro. Un cuatro. Puede haber un siete. Puede haber un tres. Puede haber un nueve. Puede haber un uno. O puede haber tal vez un cero. No sabemos. Y podría haber un dos. Entonces, lo que hace Babosor es agarrar y concentrarse, jóvenes, en esta parte. Agarra y se concentra en los dos primeros, en estos dos elementos. Y va agarrando de par en par. Y va viendo la posibilidad de poder intercambiar. Por ejemplo, en este caso. Dice que todos los elementos deben irse al lado derecho. Las burbujas grandes a la derecha. En este caso, les digo. ¿Se intercambia o no se intercambia, jóvenes, los elementos? Se intercambia, Inge. ¿Se intercambia o no? En este caso no. No se intercambia porque el cuatro es menor que siete. Bien, no se intercambia. Entonces, de pronto, en algún momento, dice que va a estar por acá. ¿Sí? Entonces, el I va a estar apuntando por aquí. Seguramente vamos a colocar solamente la flechita amarilla. Y el J va a estar apuntando por acá. ¿Y qué dice usted aquí? ¿Se intercambia o no se intercambia? Se intercambia. Bien. Se intercambia entonces, ¿ves? Entonces, esto se intercambiaría. Y de eso, en algún momento indicado, el nueve va a llegar hasta aquí. Porque es el elemento mayor. Eso es lo que describe este algoritmo. Así que ahora, ya que les mostré el diagrama, les he ilustrado. Entonces, voy a finalizar, voy a cerrar. Entonces, empezaremos a explicar esto porque la implementación es cosa del otro mundo, por si acaso. Bien. Empezamos entonces con I igual a uno. Y dicen, mientras I sea menor que N, empieza. Ahora, el J dice que siempre está un pasito más adelantado de I. Por eso es que J es igual a I más uno. Y además de eso, J llega hasta N. Nosotros sabemos que J sí o sí le gasta N. Siempre. Y luego, dice, su primera entrada de esto es el siguiente, dice. Dice que ni bien ingresa, agarra el vector en la posición I. Y dice así, es mayor al vector en la posición J. O sea, el de la izquierda es mayor que el de la derecha, dice. Eso está diciendo. Si fuera cierto, él intercambia. Y utiliza este algoritmo para intercambiarlo. Se declara una variable auxiliar. Y dice, el vector en la posición izquierda, el I, va a estar en auxiliar, dice. El vector en la posición izquierda va a tomar el elemento del vector en la posición derecha, que es J. Luego, dice, el vector de la derecha, que es J, vector sub J, va a ser igual a auxiliar. De esa manera, logra intercambiar el elemento. Viene más abajo. Y J se incrementa en uno. Y vuelve de vuelta al ciclo. Miren. Vuelve al ciclo. Y así, J se incrementa en uno. Vuelve al ciclo. Y de esa manera, va llevando todo lo que puede, va llevando el elemento a la derecha. Todo lo que puede. Miren. Todo lo que puede. Hasta donde puede. Bueno, una vez que hace eso, ve que ya lleva el último elemento, digamos, de la primera pasada, porque hace varias pasadas. Hace lo siguiente. Dice, ¿puedo seguir llevando porque J llega hasta N? Ya no, dice, porque ya J llega hasta N. Entonces, viene, se sale del ciclo. Y, I se incrementa en uno. Y, I retoma un ciclo. Miren. Y J, I que antes valía uno. Ahora vale dos. Dos más uno. Tres. Y J empieza, se compara la posición dos con la posición tres. Y de esa manera, J es menor que N, sí. Menor igual a N, sí. Y compara. El elemento a la izquierda es mayor que el elemento a la derecha, sí. Entonces, intercambia lo dice. Y, de esa manera, sigue el ciclo. Hasta llevarlo a ese elemento hasta el final. Una vez que termina el ciclo, se sale. D, incrementa el valor de I en uno. Y antes valía solamente dos. Ahora vale tres. Y J vale tres más uno, cuatro. Y así sucesivamente va llevando. En algún momento, jóvenes, el I más uno llega al valor de menor a N. Llega. Y al final le dice, mira, ¿sabes qué? Ya terminado, le dice. Ya terminó. Así que, como ya terminó, agarra y sale por este lado. Sale y sale y finaliza. Tal vez podemos hacer un pequeño arreglito en el algoritmo que se me fue. Pero, me olvide de colocar para poderlo hacer un poquito más entendible. Y lo que deberíamos haber hecho era colocar los valores de verdadero y falso para este caso. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estamos en nuestro algoritmo? Está aquí. Hacemos doble clic. Y colocamos la variable. ¿Verdadero o falso? ¿Es menor que N? ¿Verdadero? Vamos a colocar aquí. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Un poquito más aquí. Ahora, aquí colocamos. Falso. Si ya no se cumple. Llevamos para allá el elemento. Ahora ya se está dando cuenta que esto no es que uno lo hace en un segundo. ¿No ves? Hay que ir componiendo paso a paso. Entonces, mientras es verdadero, sigue en el ciclo. Mientras Y sea menor que N. Cuando sea falso, se sale del ciclo. Lo mismo haríamos para aquí. Y mientras sea verdadero, mientras sea posible, mientras Y sea menor, repite el ciclo. Cuando ya no sea verdadero, pues aquí ya es falso, entonces se sale del ciclo. Se sale del ciclo. Sí. Eso creo que es un pequeño arreglito que podemos hacer para que quede un poquito más entendible. Miren. Así se ve. ¿Bien? Está mucho mejor. Pero debes saber, jóvenes, que este ciclo, que esto de acá, en esta parte donde más se cumple. Aquí también hay una operación. Ah, un ratito. Aquí me he equivocado, jóvenes. Este es verdadero, Juan. Este es verdadero. No es falso. Verdadero. Me he equivocado en escribir. Verdadero. Entonces, el falso, vamos a colocarle color rojito. Para que se note. Falso. El falso le colocaremos color rojito. Por acá, el falso le colocaremos de color rojito. Tal vez, hacer que el falso sea un poquito más grande, los dos, de tamaño 12. Mucho. Tamaño 10. ¿Está bien? Tamaño 10. Y este es verdadero, le vamos a colocar de color verdecito. A ver si podemos colocar un verde. Más colores. Un verdecito. Un verde de oriente petrolero. Listo. Colocamos 12 puntos. Así que. 12 puntos. Este de color verde, de 12 puntos. Bien. Un verde de 12 puntos. Seguimos. Qué complicado, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos moverlo. Híjole, no puedo moverlo ni así. A ver. A ver. Nada. Con tu seta. Él no va manualmente. No hay otra opción. Ahí sí. Híjole. Ya. Ahí no me hacía. Qué vamos a hacer. No se deja mover, joven. Terrible. Rebelde. Bien. Entonces, creo que ahora ya está mejor. Tenemos los elementos. A lo mucho colocarle negrita. Tal vez. Para que se resalte bien. Con eso quedaría súper. Luego ya se publicó este diorama actualizado. Para que le sirva de guía. Cómo es que se programa esto. Pero es muy complicado hacer el diorama de flujo, como has visto. No es cosa que se haga un segundo. Y ya, ya, listo y sale. Hacerlo bien, a lo menos toma tiempo. Muy bien. Entonces, una vez que termina, jóvenes, de mover todos los elementos, Lo único que hace es salirse del ciclo. ¿Sí? Salirse del ciclo. Diez había sido lo que hemos colocado. No es doce, jóvenes. Diez había sido. Diez. Diez. Y aquí coloqué doce. Es que tiene que estar bien, pues. Perfecto. Tiene que estar. No puede estar mal, jóvenes. Imagínense. Queda, queda feo cuando está mal hecho. Pero tienen que hacer su documento bien. Y hacer las cosas bien. O las cosas buenas. Siempre cuesta. No es igual que hacerlo como sea. Bien. Ahora guardaremos esto. Como ya sabemos que esto está bien. Lo voy a guardar. Voy a obtener su PDF inmediatamente. Para qué le voy a dar mucha vuelta. listo. Listo. Guardamos. Voy a reemplazarlo. Sí, le digo. Lo voy a reemplazar. Ahora ya está, pues ya. Mejor. Más decente. Pues ya está. Ya se entiende, ¿no? Bien. Cerraremos, jóvenes, esto. Y ahora tenemos que programar. Tenemos que programar. Y vamos a programar de esta manera. Abriramos, diagrama de flujo. De nuevo. Escribimos. Y decimos lo siguiente. En primer lugar. Lo primero que yo tengo que hacer es dimensionar el vector. Así que el dimensionamiento del vector yo ya lo he hecho anteriormente. Así que copio. Pero necesito copiar también un método. Y ese método es el método para poder cargar el vector. Dimensionar el vector. Así que copio también el método. Como se está dando cuenta, jóvenes, no perdemos tiempo en cosas que ya hemos hecho. Pero obviamente, si usted no ha. No ha practicado. No lo va a entender. ¿Me entiende? Si usted no ha practicado, no lo va a entender. Sencillamente no. Porque esto es para las personas que están practicando como se les ha pedido. Luego dice que queremos cargar y listar el vector. Ya lo tenemos hecho. Así que agarro y pego acá. Cargar el vector. Y listar. Pero dice que no tengo los métodos. No se preocupe. Ahorita los traigo. Listar y cargar el vector. Copio los dos. Métodos. Mira. Voy y lo pego. Así que ya tengo cargar y listar el vector. No es más. Ahora, pero para listar el vector necesito colocar un título. Algo que diga. ¿Sí? Porque no me está listando el vector como yo quiero. Entonces le voy a decir que quiero escribir. Le voy a decir escribir. Una línea en blanco. Y además de eso escribir. Escribir un mensajito. Y le decimos no. 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 Los elementos del vector sin ordenar. Sin ordenar. Bien. Hasta aquí debería mostrarme los elementos del vector sin ordenar. A ver. Vamos a ver si funciona. Si está todo bien. Cinco elementos. Y me dice. Elemento del vector sin ordenar. Después de esto. Tengo que empezar a escribir el algoritmo. En esta parte de aquí. Aquí tengo que escribir el algoritmo. ¿Y qué me decía el algoritmo, jóvenes? Si ustedes bien recuerdan. ¿Qué decía el algoritmo? Que debería tener una variable y que empiece en 1. ¿Dónde dice eso? Aquí. Mira. Toda esta parte ya lo he hecho. Nuestro reto es hacerlo en 10 minutos. Máximo. Luego dice que debo hacer un mientras. Mientras I sea menor que N. Así que agarro. Inserto un mientras. Un mientras. ¿Dónde está el mientras? Y ese mientras dice que el I. El valor de I. Debería ser menor que N. Listo. Veo de vuelta. ¿Qué me dice? Dice que J debería incrementarse en I más 1. Agarro eso. Entonces coloco ahí. J. J debería ser igual a I más 1. Bien. Ahora, ¿qué debo hacer? Dice. Debo abrir otro mientras. Mira, ya están por acá. Otro mientras. Y ese mientras. Y ese mientras me dice lo siguiente. Me dice que J debería ser menor. Perdón. Menor. Debería llegar hasta menor o igual a N. Eso dice. Bien. Lo dice. Mira. Menor o igual a N. Perfecto. Luego dice que debería ser un sí. Un sí entonces. Entonces coloco el cursor. Inserto un sí entonces. Bien. Y en el sí entonces. ¿Qué me dice? Me dice que el vector en la posición I es mayor que el vector en la posición J. Entonces coloco eso. ¿Cómo se llama mi vector? Se llama vector. Entonces coloco. Escribo esto. Vector. Vector en la posición I es mayor que el vector en la posición J. J dice es mayor. Si fuera cierto. ¿Qué debe hacer? Dice que debe aplicar este algoritmo de intercambio. Entonces escribe. Dice que define una variable temporal llamado auxiliar. ¿Qué va a ser igual a qué? Al vector en la posición I. Y el J dice. Y yo. Dice. No se preocupe usted. Dice. El vector en la posición I. Va a ser igual al vector en la. Al vector en la posición J. Miren. En la posición J. Listo. Y sigue chileando el vector J. Y mi valor. ¿Cuándo va a cambiar? Dice. No se preocupe. Ahorita va a cambiar. Porque usted. Vector J. Va a tener su valor del auxiliar. Bien. Con eso jóvenes. He logrado hacer el intercambio. Y este Sino. No estoy ocupando Sino. Por lo tanto. Lo hago. Así. Bien. Agarro el algoritmo. Y digo. Luego. ¿Qué pasa cuando termina esto? J. Debe incrementarse en uno. ¿Está bien? Entonces. Termina el Sino. El Fin Si. Y dice que J es igual a qué? Igual a J más uno. Bien. Ya lo he hecho eso. Y eso se va a ir con el mientras. Y luego. Cuando termine el mientras. I se debe incrementar en uno. Cuando termine el mientras. Dice. No. Que el valor de I. Se debería incrementar en. Uno. Más uno. Más uno. Bien. Ahora. Ya lo tenemos eso. Mire. Fíjese. Ya lo hemos hecho eso. Algún momento va a terminar. Y cuando termine todo. ¿Qué debe hacer? Debe escribir un espacio vacío. Dice que los elementos del vector ordenado son. Y debe listar el vector. Bueno. Entonces dice. Cuando ya termine todo esto. ¿Qué debo hacer? Debo enviar un mensaje. Muy similar a esto todo. Miren. Así que digo. ¿Para qué voy a perder el tiempo? Si ya lo tengo hecho. Simplemente. Copio. Copio. Y pego. Miren. Escribe el vector. Los elementos del vector ordenado. 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 Y listo el vector. ¿Y usted dice este vector ya está ordenado? Sí. Está ordenado. Porque lo hemos ordenado. Lo hemos ordenado. Hace ratito. ¿Sí? Lo hemos ordenado. Bien. Pero hay un. Sí. Ya lo hemos ordenado. Entonces. Sencillamente debería mostrarlo. Debería verlo. A ver. Vamos a chequear. Si está todo bien. Agarremos. Colocamos cinco elementos. Y veamos si está cierto. Mira. Claramente vemos que aquí está desordenado. Mira. Y ahora vemos que está ordenado. 3, 35, 74, 91, 92. Está bien ordenado. Súper. Ahora volvemos a hacer correr. Le colocamos más elementos. 20 elementos. Veamos. Si está cierto. Mira. Claramente podemos ver arriba. Que está sin ordenar. Mira. Sin ordenar. Y luego vemos abajo que ya está ordenado. Correcto. Ahora jóvenes. El reto es el siguiente. Tenemos cuatro minutos. Cuatro minutos. ¿Cómo yo convierto este método de ordenamiento? En un procedimiento. Así que inmediatamente yo hago lo siguiente. Cierro la aplicación. Voy a mi carpeta. Donde están mis métodos de ordenamiento. De práctica. De grupo de la noche. Busco. Digo. Aquí tengo al Babel Sol. Y copio. Control C. Control B. Rápidamente. Porque el docente me ha dicho. Tiene cuatro minutos para poder ordenarlo. Babel Sol. Con procedimiento. Con procedimiento. Con procedimiento. Y me dice que debo hacerlo ya nomás. Así que estoy muy apurado. Porque si se termina el tiempo. Usted no lo va a poder enviar el trabajo. Y obviamente necesita terminarlo. Entonces yo digo lo siguiente. Inmediatamente yo necesito tener un subproceso. Un subproceso. Que diga. Babel Sol. Listo. Un procedimiento Babel Sol. ¿Qué va a hacer Babel Sol? Va a recibir un vector. Por referencia. Sí o sí por referencia. Entonces. ¿Para qué va a hacer esto? ¿Para qué va a hacer este método? Dice. No. Este. Ordena. Los elementos. Del vector. Vector. En forma. En forma. Ascendente. Ascendente. Utilizando. El método. Método. Babel Sol. Bien. Entonces. Me quedan solamente tres minutos. Estoy desesperado. Entonces copio todo esto. Estoy copio. Me desespero. Porque ya tengo que entregar mi proyecto. ¿No? Entonces me dice. Mira. ¿Sabe que no hay la palabra vector? No se preocupe. Tengo que borrar solamente la palabra vector. Mira. Y voy colocando solamente la V. Mira. Ya está bien. Me dice. Apúrese por favor. Porque ya su tiempo termina. Me dice. Y tengo que apurarme. Miren. Agarro. Borro todo. Todo eso. Todo eso. Como es por referencia. Segurísimo que eso va a funcionar. Dice. No debería dejar de no funcionar. Está todo bien tabuladito. Bonito. Y aquí. Lo que hago es borrar todo esto. Y le digo simplemente. Le digo ahora. Ordenar. Vábol sol. Vábol sol. Del vector. Del vector. Coma. Y su dimensión. Guardo. Debería ordenarme, jóvenes. Miren. Ya. Falta dos minutos. Quiero decir que dos minutos lo hemos hecho. Diez minutos. Diez elementos. Y reviso. Miren, jóvenes. Lo he ordenado. De forma. Perfecta. Entonces. Hemos logrado. Nuestro objetivo, jóvenes. De poder. Ordenar un vector. Colocamos más elementos. Colocamos cien elementos. Cien. Listo. También me lo ordeno. Miren. Ordenadito. Piencísimo. Miren. Entonces. Significa que la implementación de Vábol sol. Ha quedado. Super. ¿Alguna consulta, jóvenes? Del método de ordenamiento. Tengo un minuto y medio. Para atenderles. Antes de que iniciemos la última sesión. Hablen, jóvenes, por favor. Hablen. Manifiestense. Exprésense. ¿Ha quedado claro, jóvenes? Hello. Sí. 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 ¿Alguna consulta? ¿Qué es lo que hemos aprendido, jóvenes? Hemos aprendido ahora a estructurar un algoritmo mucho más que antes. Mira. Mucho más que antes. Ahora yo veo que esto está mucho más legible. Y usted dice, ¿podríamos haber colocado un enviar por acá el mensaje? Podríamos haberlo hecho. Podríamos haber hecho muchas cosas para que lo liste con un mensaje más inclusivo. Pero hasta ahí está bien. Suficiente con eso. En unos segundos se quita la... Termina la sesión. Y vuelvo a cargar otra sesión. Para continuar con esta codificación. Vamos a codificar las siguientes fórmulas. Vamos a hacer solamente unos cuantitos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Subtitulado. Bien. Bien. Gracias.